Daniel Méndez nos informa. Gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital, en efecto, las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público han desarticulado y sacado de circulación una torre que supuestamente estaba siendo utilizada por estructuras criminales para bajar señal clandestina a módulos de Támara. Que nos explique el Capitán José Cuallo sobre esta operación y en cuanto está valorada también esta torre. Bueno, buenos días. Sin efecto, bueno, estas son operaciones de inteligencia que realiza nuestra Fuerza Armada de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público donde se venía dándole seguimiento a señales clandestinas que bañaban de internet al centro penitenciario de Támara, específicamente algunos módulos de estructuras criminales. Esto ha llevado varias semanas detectando esta torre tipo antena utilizada para bajar la señal y posteriormente redireccionarla al módulo de Támara en el sector de Ciudad España. A través de las operaciones que se han realizado se detectó esta torre que estaba instalada en un poste. Tiene una capacidad de más de 7 kilómetros de largo, más de 320 mil, ¿verdad? Lo que es el costo de instalación de esta antena. Y de igual manera se ha instalado lo que son los rockets, las antenas para ubicación, antenas de exteriores, también los dispositivos POE que son 7, los SWIN que son 7 puertos, de igual manera los convertidores, las flautas, los racks pequeños y los metros de cable UTP que son prácticamente los que utilizan para las instalaciones de estas antenas clandestinas que llevamos varias que han sido desinstaladas en lo que va de la operación Fe y Esperanza. En las investigaciones realizadas, alterno a esta antena, se encuentra un rótulo de una empresa de telecomunicaciones, la cual según las investigaciones ha sido una fachada falsa para despistar, pero las investigaciones que ustedes tienen es que en efecto pertenece a una estructura criminal. Bueno, esto pertenece a una estructura criminal. Las que hemos encontrado estas antenas las pintan como en colores que son como que parecieran antenas de radio, o ya sean también antenas de hondo hotel, pero con estas operaciones también participa Coratel, participa a los cuerpos de inteligencia y lógicamente las estructuras criminales las utilizan para redireccionar y las colocan en lo que son postes, en algunos árboles o en algunas estructuras. En ese sentido se ha detectado esta antena y ha sido prácticamente desmantelada, como lo pueden ver en las tomas de apoyo, y de igual manera se están llevando a cabo los procesos legales para identificar, ¿verdad?, a las personas o miembros que participaron en la instalación de estas antenas clandestinas, que ya suman aproximadamente casi 20 que han sido desinstaladas en diferentes zonas alrededor del centro penal de Támara. Muchas gracias, el capitán José Cuallo, conversando con nosotros en referencia a esta desarticulación de estas antenas clandestinas aquí en el sector de Amarateca, Támara y todos estos sectores aledaños, que son utilizadas de manera clandestina por estructuras criminales. Las operaciones se mantienen en este punto y, por supuesto, nosotros les daremos seguimiento. Con las imágenes de Jeffrey Enríquez y Marlon Barahona, a esta hora, compañeros, yo retorno con ustedes.